hola qué tal cómo estamos amigos en esta ocasión traigo algo muy delicioso amigos que a lo mejor a la gente que ve este vídeo y desde aquí del pueblo le va a traer buenos recuerdos y es que ahora voy a ir a comprar tortas donde la niña fide una vecina de aquí del pueblo aquí en santa rita así que si usted quiere venir los días desde los viernes a domingos ella vende tortas y hamburguesas son tortas que tienen un récord pues de existir son bastante ricas y bueno ahorita vamos a ver qué tal la vamos a probar y vamos a disfrutar de algo muy épico y bueno así que acompáñenme también esta princesa me acompaña que le gusta demasiado también las tortas pero las dos cosas las hace buenas pero para mí lo preferido es las tortas bajas y son bien buenas a mí también y es que estamos hablando de tortas mexicanas la gente pues a veces confunde porque a un montón de cosas le dicen tortas pero aquí en el salvador las han adoptado de otra manera algunos los hacen con lechuga otros con repollo un montón de cosas a la niña fide le cantan buenas sí que el toque es la carne y a ver si hay alguien de aquí del pueblo santa rita o tal vez no del pueblo pero de otro lugar que haya venido a probar estas tortas comente acá y diga compruebe que sí que sí son buenas que vamos pasando porque es que ahora el almuerzo y ahora el almuerzo y nosotros con buen hambre que andamos ya yo yo no voy a comer unas dos o tres y voy a hacer y voy a hacer ya cuántas están miren ahora es un día bastante soleado luego de que ayer cayó una tormenta verdad que se siente bueno como por momentos que se hace así bien soleado pero también está mismo está bastante opaco está bonito así que vámonos entonces amigos a comprar tortas donde la niña fide por acá mire es el barrio donde vivimos nos queda muy lejos demasiado lejos bueno ustedes ya han visto vídeos de acá aquí de don beatle la marisela don gilmar allá al fondo vamos a comprar tortas el día de hoy y a disfrutarlas y vamos a entrar acá es por acá miren donde está esta casita con el portón gris así que vamos a ver aquí puede venirse la a comer usted y si no también se las puede llevar a ver buenos recuerdos por acá donde las comemos acá o en la casa aquí va yo aquí creo con una coca bien helada con chile bueno aquí están las mesitas miren este normalmente aquí pasa abierto de viernes a sábado amigos yo creo que mucha gente tiene recuerdos acá en esta casita comiendo todos de la escuela a veces algunos para los cumpleaños me acuerdo que nosotros a veces lo celebramos aquí a ver si ya con un compañero o mi mami mi familia veníamos en las noches no sabía pero antes soy nada bastante de hecho la niña fidejo de vender tortas hace como un año no sé cuánto tiempo si antes y vi nuevamente hace poquito empezó a vender otra vez porque la gente siempre las pedía así que vamos vaya hoy se ve como no es una nada más esta es mía y sí que se ve pero buena bien artesanal mira y a comer veníte a sentarte así decirle que te reales agua para miren este es una hamburguesa vamos vamos a comernos una hamburguesa y también una torta así que sólo vean qué rico cuestan unos 75 bien baratas amigos adecuados adecuadas para un buen momento en familia un cumpleaños si el almuerzo y se siente como que está en la casa uno así que ahí vienen las tortas esas 250 van y así vaya así que miren amigos y le vamos le vamos a enseñar cómo vienen por dentro y miren qué rico una zona de cual vaya mientras tanto un poquito de chile mire del mero jalisco aquí a la tortita esto porque con chile sabe uy se me fue sabe mucho mejor así que uy una gaseosa bien así que sigan pendiente amigos y si quieren venir acá ya se los he dicho pueden venir acá donde la niña fide en santa rita cerca de mi casa y para toda la gente que es de aquí del pueblo pues ya saben le está vendiendo nuevamente tortas hamburguesas de la niña fide tienen que venir a probar las porque están exquisitas y ahorita vamos a comer algo muy grave probable así sin falta la probadita vamos a ver pero bueno primero la torta y luego la hamburguesa a gusto que la mujer que está 10 de 10 se ve bien mira vamos a ver vamos a ver esto está bien buena está buena eliezer esto bueno a mí las dos cosas me gustan bastante pero creo que les doy 10 a cada una poche acá bien llena va y la carne excelente amigo bueno ya ya le llevo casi a la mitad darling tu turno a ver qué tal pero también le voy a echar chilito poquito porque te va a picar ahí está vieron si esto está pero te digo rico yo sé que la gente se levantó hard demasiado miren qué deliciosa amigo es que sí que está bueno miren bueno a mí me encantan estas de la niña fide la hamburguesa está pero buenísima si están épicas deliciosísimas así que les recomendamos a que vengan a probarlas donde la niña fide no ya estamos completamente lleno verdad la hambre qué rica estaba miren aquí el niño está se engordó más es el 10 si mire qué día está haciendo ahorita hamburguesas y tortas solo los fines de semana de viernes vaya a pues aquí les queda la invitación y digamos que también para encargos de cumpleaños o algo así también hacemos con tiempo a una semana antes pues sí hay amigos y les queda aquí cerca mi casa así que si quieren venir a comprarle vengan a comprarle aquí a las tortas de la niña fide bien buenas y las hamburguesas ahí les quedan y así vaya nada así que vamos estuvo amigos un buen domingo para venir a comer igual aquí está el taller de mi amigo de y así que ven a arreglar sus motos acá también vámonos o bien lleno lo único malo que nosotros vivimos bien lejos nos va a tocar que esperar un buen rato para llegar así que ahorita vamos acá la parada de buses agarrar porque está muy lejos de la casa verdad tuvimos que venir hasta acá a probarlas así que amigos miren qué bonito mediodía vamos a pasar esta tiendita a comprar algo y nos vamos este javi me está saliendo en el vídeo salud javi pues sí eliezer te engordaste este paso te cayó bien la hamburguesa bueno amigos y luego de estas deliciosas tortas ya nos cambiamos y todo estamos bien relajados estamos ahorita en un atardecer espectacular aquí desde la casita el verano está fuerte amigos les quiero comentar que aquí en el salvador bueno ha llegado un margen histórico justamente en nuestro departamento de chalatinango es que las temperaturas llegaron hasta los 40 grados nombre amigos y que está pero que les digo calientísimo esto está quemando amigos realmente ya está bien caliente pero bueno ni modo no hay de otra así que ánimo reforestemos lo más que podamos que no va a servir tanto así demasiado al menos para ayudar a todo el planeta pero al menos para tener sombra en la casa y todo eso sí va a servir para estar medio fresco en la casa y por acá está mi princesa descansando mire qué vida verdad después de toda la tarde calor sí y qué te parecieron esas tortas de la niña pide bueno me encantan si son buena a veces entre semana me dan ganas quisiera comerme una pero recuerdo que no hace sólo hace de viernes a domingo así que esos antojos que sólo le dan los fines de semana antojos de fin de semana y deliciosos antojos y también bueno hombre más ganas te dan con chilito y con mucho así que amigos pueden darle un despedito y nos vemos en otro vídeo bueno si nos vemos y vengan a visitar la niña pide para comprarle tortas así que ahí les dejo el dato amigos vengan a comprar tortas esto aquí cerca de mi casa ya la niña pide ya está esperando los ahí este díganle niña pide hágame tantas tortas puede venir las encargar número de teléfono no hay pero cuando venga pido hacer y tal vez se lo dan ahí así que gracias por todo amigos nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo más yo soy willy walking no olvide suscribirse y dejar un comentario si le gustó este gran vidazo hasta la próxima